Como nuestro especialista en cuestiones de historia, y le agradecemos mucho, estamos muy contentos de esta incorporación al equipo, el historiador, magíster en ciencias políticas, analista, periodista, escritor, autor de diversos libros, profesor universitario también, Daniel Campeone, no nos da el programa para decir todo el currículum. Buen día Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? De mi parte el agradecimiento por la convocatoria a ser columnista de este programa, lo que significa además estar ligado a una institución como es la Liga Argentina por los Derechos Humanos, así que es una gran satisfacción para mí y muchas gracias de nuevo por esta oportunidad de compartir con ustedes y con los oyentes un espacio periódico en este programa. Daniel. Bienvenido, iba a decir. Perdón. Daniel, ya metiéndonos en el tema, bueno, este programa está dedicado al tema de la memoria, de lo que fue el terrorismo de Estado, el golpe del 24 de marzo del 76, y una idea que se nos ocurría hablar contigo para pensarlo en términos históricos es esta reaparición del concepto de Occidente con la guerra en Ucrania, y que fue uno de los símbolos del discurso oficial de la dictadura a través de la doctrina de la seguridad nacional, y otros discursos de las dictaduras continentales, ¿no? Porque no fue un fenómeno solo argentino. Sí, efectivamente. El concepto de Occidente en su uso político, político ideológico, estuvo ligado a todo el discurso justamente de la Guerra Fría, sobre todo en el periodo que así se conoce, que corresponde a la definitiva emergencia de Estados Unidos como la primera potencia mundial y como la primera potencia capitalista mundial. Total. La prédica norteamericana presentó ahí el mundo dividido en dos partes, de las cuales Occidente era la democracia, la tolerancia, el pluralismo, las mejores tradiciones de la civilización europea, y la Unión Soviética era la barbarie, el oscurantismo, el atraso. Por supuesto que esto tenía por debajo que Estados Unidos era el capitalismo, la libertad de empresa, el imperio irrestricto de las leyes de mercado, y en esa misma mirada la Unión Soviética era el avasallamiento de la propiedad privada, desde el punto de vista norteamericano, el falso y leal socialista, y esto funcionaba como el parteaguas. No era el único término utilizado, el de Occidente. También estuvo el de mundo libre, que tenía menos complicaciones geográficas, porque como es fácil detectar, Occidente era un concepto no geográfico, sino político ideológico. Japón estuvo desde el final de la Segunda Guerra Mundial entre los aliados directos de Estados Unidos, y es por todo sabido que no ocupa ningún lugar el occidente del mapa mundial. Mundo Libre se utilizó mucho, pero avanzado el periodo, entró lentamente en desuso, y lo que vos mencionabas respecto a las dictaduras en general, y a las dictaduras latinoamericanas en especial, los que hemos vivido ese periodo, sobre todo en los años 70, primeros 80, nos hemos cansado de escuchar la continua advocación a la cultura o la civilización occidental y cristiana. Y cristiana, claro. Y cristiana, sí. Que le agregaba el elemento religioso, que estaría amenazada en sus sagrados valores, por lo que en ese momento, también los virajes de la semántica, ¿no? No se utilizaba tan obsesivamente el término comunismo, seguramente porque se les antojaba más limitado, y se machacaba todo el tiempo con la subversión. La subversión apatria. Y eso además, con lo que vos mencionabas de la doctrina de la seguridad nacional, que uno de sus basamentos era la idea de que las Fuerzas Armadas y los factores de orden de una sociedad tenían que encarar una guerra al interior de sus respectivos países, con un enemigo, con un frente interno, y con lo que en algún momento también se llamó fronteras ideológicas. Un juego que reemplazaba la frontera territorial, los límites externos del país, por un límite interno, con una determinación, por supuesto, no geográfica, sino social e ideológica. Daniel, este discurso occidentalista y antibarbárico que vos mencionás, tuvo en los 90 su punto con la llamada guerra al terrorismo, del imperialismo norteamericano y occidental, y el terror al musulmán. Y hoy reaparece con la cuestión de la frontera rusa-ucrana. Efectivamente, reaparece con fuerza, basta situar el televisor o la radio en cualquier noticiero o espacio informativo, y nos vamos a encontrar de nuevo con una machacona insistencia en la identificación con Occidente, que serían, por supuesto, Estados Unidos y la OTAN, en una dicotomía que podríamos decir que directamente se plantea como el bien contra el mal. Exactamente. Es una mirada sesgada que, aclaremos de entrada, no hay que caer en la trampa de que el que no es anti-Putin es pro-Putin, y que el que critica la política de Estados Unidos y la OTAN está en absoluto de acuerdo con la intervención militar rusa en Ucrania. El problema es diferente. Se da una mirada de la guerra donde desaparecen toda la problemática de la amenaza que la ampliación progresiva de la OTAN representa para las fronteras rusas, esto no se menciona. Ucrania es presentada como una democracia impoluta, no hay ninguna referencia a la existencia de fuerzas, incluso de milicias neonazis en el interior de Ucrania, tampoco hay ningún lugar para referirse a la represión en los sectores del Este, rusófonos, pro-rusos o como lo querramos llamar, que según algunas estimaciones ha orillado en torno a los 15.000 muertos, los efectos de esa represión o de esa guerra de relativa baja intensidad que se ha librado allí durante años. En fin, una mirada muy unilateral en defensa de los intereses de Estados Unidos y la OTAN y no de unos principios de civilización y de humanismo que son los que se invocan. Y esto llega a límites realmente irritantes incluso en el terreno de la honestidad intelectual. Hace unos días en nuestro país se dio a conocer un manifiesto, un documento sobre la guerra firmado por una playa de intelectuales como Luis Alberto Romero, como Beatriz Arlo, académicos, artistas, periodistas, donde dicen que a partir de 1945 el mundo se acercó al ideal de la paz perpetua, que es un planteo de un ilustre filósofo ilustrado alemán, quizás la mente más destacada de toda la ilustración del siglo XVIII que fue Immanuel Kant, presentan a Occidente de nuevo como la realización del ideal de paz quebrantado, violado, pisoteado por la maldad, la locura, el espíritu autocrático de Vladimir Putin. Porque aparte se hace mucho hincapié en la personalización. Es Putin, 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 el impulso criminal de Putin, su desequilibrio, es su no tolerancia a las frustraciones, es su personalismo desbocado que lo lleva a humillar a sus colaboradores. Es una operación de demonización de manual, de libro, de prácticas, usando un término viejo, pero siempre vigente, de prácticas de guerra psicológica. Sí, de la CIA, yo te iba a decir, parece los manuales de la CIA, ¿no? Sí, sí, aparte que, por supuesto, Putin, otra herramienta polémica es relacionar a Putin con el pasado cercano y con el pasado remoto de Rusia. Entonces, es el imperio ruso de la época de los Zares resucitando, la represión de matriz estalinista que vuelve a primera fila, y entonces ya hay una... la demonización se extiende hacia Rusia, su historia, la nacionalidad, etc. Ojo, esto no quiere decir que el gobierno ruso no tenga rasgos de nacionalismo expansionista. No, repito, no hay por qué incurrir en una benevolencia irrestricta hacia ese gobierno. Se trata, sí, de visualizar cuánto tiene esto de operativo y cómo una especie de cadena mundial de medios de comunicación se uniforma, se alinea con esta visión, con esta mirada de inspiración de Estados Unidos y sus aliados y no se aparta un ápice. Esto lo vemos con los medios de nuestro país y si queremos darnos una idea un poco más internacional basta con un rato de CNN o del canal alemán o del canal italiano nos vamos a encontrar con absoluta proximidad con la misma retórica, con el mismo discurso. Mientras tanto, Daniel, este organismo belicista, la OTAN, ¿se quedó quietito o sigue avanzando? La perspectiva de la OTAN es siempre avanzar. Pueden prometer otra cosa en su momento. Parece ser que hubo promesas bastante firmes de no avanzar sobre Ucrania, de no avanzar más hacia la frontera rusa. Pero esto forma parte de una problemática más amplia. El mundo unipolar, la Pax americana, el siglo americano, que muchos consideraban a punto de realización en la década de los 90 del siglo pasado, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, no tuvo lugar, eso está cada vez más claro, y hay un apuntamiento a un mundo multipolar donde Occidente, como dicen ellos, está enfilando hacia China como enemigo principal. Ocurre que Rusia, si bien en términos de poderío económico, no se acerca ni de lejos a lo que es Estados Unidos y a lo que es China, pero en términos de poderío militar, es una potencia nuclear. Entonces, la suma, la articulación del poderío, sobre todo económico chino, también militar, pero sobre todo económico, y del poderío particularmente militar de Rusia, además de su manejo de recursos estratégicos como es el petróleo, como ha estado bastante en el candelero en estos días, esa posible entente, alianza, entendimiento, como lo querramos llamar, es una pesadilla para la mirada de Estados Unidos y de sus aliados de Europa Occidental. Yo creo que, no soy un experto en el tema, pero creo que en la hipótesis de conflicto de la OTAN, la importancia geopolítica, económica, militar, de esta perspectiva, está muy presente. Totalmente. Creo que la peor ingenuidad que se puede cometer, en términos del actual conflicto, y en general, es creer en el apego a la democracia y a la paz de Estados Unidos. Exacto. Y podemos decir, Daniel, que la apelación a Occidente desde el poder imperialista, desde el poder occidental, aparece cada vez que ese modelo está en crisis, ¿no? Si hubiera una crisis con las guerrillas, con la lucha popular en los 70. Por supuesto. Como decía el gran sociólogo y politólogo argentino O'Donnell, no confundir con Pacho O'Donnell, Guillermo O'Donnell, el grado de amenaza que percibe el poder del gran capital, y en definitiva el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de sus grandes aliados, son gobiernos del gran capital, con todas las mediaciones y complejidades del caso, sin hacer economicismo grosero, esa mirada hace que cada vez que se percibe un grado de amenaza, aumente el militarismo, aumente la tendencia a la intervención, y esto no tiene ninguna referencia con la democracia. Estados Unidos descalifica, más o menos automáticamente, como dictadura, como autocracia, como tiranía, a todo gobierno que no se apega a sus intereses de política exterior, a los intereses de maximización de la ganancia de las empresas de ese origen, ese es el rasero que aplica a Estados Unidos. Y esto es de décadas. Estados Unidos pactó con Francisco Franco, con cuatro bases militares en el territorio de la península ibérica inclusive, y auspició, y casi se podría decir, que comandó el derrapamiento de Salvador Allende, que era un gobierno democrático y constitucional, que incluso dejaba que los diarios opositores llamaran públicamente al golpe, decir, si algo no se podía decir, es que no era un gobierno democrático. Sin embargo, Estados Unidos lo estigmatizó como dictadura comunista, en complicidad con la burguesía chilena, y lo derrocaron. Y mientras tanto, la dictadura posterior de Pinochet fue acogida en los brazos de Occidente, en un régimen autoritario, no totalitario, y tuvo el total beneplácito de los múltiples brazos del poderío norteamericano en la política internacional y en la política económica. Daniel, ha sido un placerazo escucharte. En un mes nos volveremos a encontrar para seguir con estos encuentros, que son fundamentales para nosotros y para nuestra audiencia también. Al contrario, el placer fue mío. Un saludo a la audiencia y nos vemos el mes que viene entonces. Gracias. 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 Gracias.